Muy buenas tardes a todos, pues el día de hoy me encuentro en la ciudad de Monterrey y me encuentro muy contento porque me encuentro con un buen amigo comediante llamado Cristian Mesa. ¿Cómo estás amigo? Muy bien compadre, muy contento, muy contento por estar aquí compadre y que me hayas invitado, te agradezco mucho. Fíjate que este concepto ya tengo alrededor de unos 5 meses que empecé con esto del podcast y yo quería que tú fueras mi primer invitado pero pues por cuestiones no se pudo. ¿Cuáles cuestiones compadre? ¿Cuáles excusas? No, pues que vivo en Mexicali y tú acá en Monterrey. Ya sé compadre, ¿y los otros invitados vivían en Mexicali o no? Sí, algunos. Algunos sí. Antes de empezar a grabar me hiciste un comentario, yo te estaba preguntando cosas de tus videos y me dijiste, pinche compadre, usted es fan, ¿no? Bueno, que yo era tu fan y luego me dijiste, yo también soy tu fan, me dijiste. Sí, la neta te soy bien honesto compadre y no porque estés aquí no quiero sonar mamador ni chupar rifles, pero al cielo sí soy tu fan, güey. Yo ya te seguía desde antes que nacieras, güey. No, no te creas, no, desde antes que te conociera yo te seguía un chingo, güey. Yo dije, no, pinche vato rifado y me aventaba una cura con tus videos, güey. No, todavía yo lo reconozco, pero sí soy fan. No, no, igual yo, fíjate, yo tuve el gusto de conocerte por la broma que te hicimos cuando grabé con Franco Escamilla, el Tirando Bola. Sí, sí me acuerdo. Ahí, ahí te conocí, pero casualmente me he dado cuenta que ya había visto un video tuyo. Un video de unas chavas interesadas que porque llegaste a una moto, ¿no? Sí, conté esa historia, compadre. De hecho, ese fue mi primer video, güey. Fue el primer video que yo subí a Facebook. Lo subí a Facebook y no me creas, llegó como a 20 millones de reproducciones, pero en Facebook, o sea, y dices, ah, caray, y agarré chingo de likes y la chingada. Yo dije, no mames, y solamente conté una historia que, pues, a la gente le gustó o no sé cómo la conté, pero a la gente le gustó, güey, porque de ahí seguí subiendo más y ya no pegaron 20 millones. Pero la primera sí, güey, pegó mucho ese video, sí me acuerdo. Yo miré ese video, luego después me enteré a que eras Cristian Mesa cuando te hicimos la broma y después de conocerte me he puesto a ver videos tuyos. Ya ves que después tuvimos la oportunidad de vernos en Mexicali y cotorreamos. Entonces, sí, sí te sigo, güey, la neta. Por eso creo que te comenté. No, es un halago, güey. Sí, cuando te comenté, oye, güey, este video, oye, y este video, y pinche compadre, usted es fan, ¿no? La neta, pues sí, sí. Y fíjate, quiero empezar este podcast con esa historia, güey. Ok. Para la gente que no haya visto ese video, pero lo que te pasó con estas chavas interesadas, que fue lo que dices tú, tu primer video que te pegó. Ok, esto, esto fue lo que pasó con, con estas muchachas. Yo... Híjole, no, no, ya se me está olvidando un poquito la historia, güey. Ah, va, ya me acordé, güey, ya me acordé cómo estaba. Haz de cuenta que yo tengo un tío que arregla, que arregla climas. Arregla climas, arregla... Así, yo trabajaba con él y con unos amigos. O sea, trabajaba instalando climas, minisplits. Acá, acá en Monterrey le hicimos climas, pero viene siendo el minisplit. Y instalábamos los minisplit y, y andábamos en eso. Y me marcó una amiga, de esa amiga, amiga chévere. O sea, una amiga que, que, que nada que ver, güey. Disculpen. Me dice, eh, vente a la casa, güey. Yo cumplo años y mi mamá me va a poner un pastel y quiero que vengas a, a, a cantarme las mañanitas y convivir conmigo. Le dije, no puedo, porque ando trabajando. Ándale, ven, y que tú eres de mis amigos y que si no vienes, qué mala onda y todo. Y dije, va, tienes razón. Le dije, nomás que te voy a, te, te aviso. Ando trabajando, ando en una camioneta de flotilla y voy a llegar así sin bañarme. Le dije, no alcanzo el horario que tú tienes y lo que, no, y que así vente y no sé qué. Y está bueno, compadre, ya sabrás que llego acá en, en la troquita acá. Sí, de esas, de esas troquitas que, que de repente llegas y no traes una llanta y, y el retrovisor así volteado para un lado. Y un desarmador en el vidrio. Pues una, una troca de trabajo. Una troca de trabajo, compadre, pero muy aporreada. O sea, la neta sí estaba muy aporreada, güey. Esa troca que, que le pegas dos, dos cables y lo aprendes. ¡Rum! Le tocas dos cables y le prendes. Bueno, total, en fin, güey. No, llegué y me bajé y había, no recuerdo, güey. Es que te digo, hay, hay, hay muchas cosas que ya se me olvidaron exactamente. Pero no sé, había como seis personas, güey. Y, y eran mujeres y uno que otro vato. Y las muchachas, güey. Yo sentía que me empiezan a hacer el feo, güey. Así, así, pero, así. O sea, bien, bien, bien notorio. Bien, bien obvio, bien obvio. Y me estaban haciendo el feo. Y yo decía, espérate, o sea, que, o sea, ¿por qué me haces el feo, güey? O sea, o sea, está bien que ando en ropa de trabajo y todo. Y ellas acá, de que se pusieron sus mejores garras, ¿me entiendes? O sea, ellas agarraban su mejor ropa y llegaron acá. Nice. Y la verdad, te soy bien honesto. Ellas no tienen, no tenían más dinero que yo ni nada. Pero en ese momento, pues, ellas iban, iban muy arregladas. Tampoco eran muchachas así, muy, muy de la alta. No, no, no. Eran, eran muchachas normales. Pero, pues, con ese perfil, con ese autoestima muy elevado. Y empezaron a tratarme mal, güey. No, me dio, me dio chingo de coraje. Yo decía, oye, güey, qué manera de humillar a la gente. Y desde el saludo, la muchacha así como que, ah, o sea, no, así. De que te agarra nada más la manita así, la, la. Sí, sí, sí. La puntita, güey, así, acá. Y que, está bueno, hombre. No, pasa el tiempo, me voy a mi casa y pasa el tiempo. Y me dice, eh, vente, Cristian, estoy aquí. Estoy con unas amigas. Y no me aclara con quién, güey. Y ya se me había a mí pasado ese pedo. Ay, no, no, no lo tomé personal. Y dije, nada, pues, está bueno, pues, cada quien. Y en eso, ya llegué. Yo tenía una moto, compadre. A mí me gustan mucho las motos, güey. Yo soy fan de las motos. O sea, habías llegado ya con ropa bien. No, compadre. Llegué ya bien león. O sea, ya llegué acá, acá, modo chaqueta acá de, de, de motociclista. Y una pinche moto mamalona. Tenis. No, pinche perfumazo. No, compadre. Llegué bien, bien fiero. Moto galán. Sí, llegué acá. Llegué, boom, boom. Acá con la moto y la chingada. Llegué y la estacioné, güey. Y las muchachas empezaron, güey, al chile. Así, así con una actitud de. ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? Y así, güey, a saludarme y a tratarme bien. Y luego, yo me tomo una foto contigo. Así. A tomarse foto. Y el día. Una foto arriba de la moto. Sí, una foto arriba de la moto. Arriba. Ven, ven, tómatela conmigo. Y luego, una selfie. Y el día del pinche pastel, güey. Ni siquiera me invitaron a la foto del pastel, vaca. No, no. Me trataron mal, güey. Entonces, conté esa historia. La subí. Pero ahí, ahí eras Cristian Mesa o todavía no? No. Pero eras comediante. Trabajaba con Franco. Ah. Ahí trabajaba con Franco. De hecho, como te digo, ya se me olvida un poquito la historia. Pero yo trabajaba con Franco y como quiera instalaba clima. O sea, los mini split, como quiera los instalaba. Entonces, trataba de aventarme las dos chambas. Andabas de técnico. Andaba de técnico, güey. Con tu escalera, con tu traje de, no, tu ropa de trabajo. Andaba con todo, compadre. Andaba de técnico. Andaba para ahí, para acá. Y me tocó esa, esa vivencia, güey. De que las muchachas, pues, el día de, del pastel, güey. Ni, ni a la foto del pastel, ni. Ya nomás te me daban bien cambiadito. Ya nomás me vieron acá que llegué en moto. Acá bonita. Y acá en un trajecito. Y la, y las rucas se, se deslumbran con tan poco. O sea, no todas, muchas mujeres. Dices, tranquila, hija. O sea, hay que ser inteligente para saber quién tiene y no tiene. O sea, no porque me viste cochino. Dices, este vato no tiene. Ponte listo porque hay vatos que, que andan cochinones y todo. Pero, pues, traen su pesote en la bolsa. Y hay vatos que andan acá muy faramallosos. Y, y, pues, no la traen. Hay que estar al tiro, va. No te dejes guiar por lo que ves. Eh, trabajaste con tu tío en los climas. Trabajé con mi tío. Pero, aparte, ¿qué otro trabajo tenías? No, hombre. ¿Qué otro trabajo tuviste, no? Antes de ser comediante. Porque ahorita te dedicas 100% a la comedia. Sí, sabes que estuve como unos dos o tres meses trabajando en el aeropuerto de Monterrey de Maletero, güey. Eran los que subían las maletas a, a, al avión, güey. Y luego... Ah, o sea que tú, tú eres de los culpables. Por lo cual el, 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 el equipaje no, no llegaba a tiempo a las bandas. No, yo nunca, nunca. Pero sí, sí, sí. Ay, cómo me caes a mí, güey. Sí existe eso, güey. No, sí existe. Pero, ¿por qué tardan tanto la gente, güey, en dar tu equipaje? Por ejemplo, ya que bajas del avión y ya vas, vas a reclamar tu equipaje. En las bandas, ¿no? Sí. ¿Y por qué tardan tanto en llegar, yo digo? Mira, o tú, esa... O tú, esa... Se me parece que eras tú, pinche compadre. Andabas ahí, es donde, güey. No, no, te estoy bien honesto, compadre. Sí anduve de callejero, anduve haciendo así maldades. Y anduve de pa' allá y pa' acá, pero te lo prometo que robar nunca, carnal. Nunca se me dio, güey, nunca, nunca. Y tenía compas que sí le entraban muy duro a ese pedo y la verdad no, no me llamaba la atención, güey. O sea, nunca fue así como que mi, mi, mi punto. No, no, no. Pero sí me, sí me tocó ver ahí en el aeropuerto ese, ese cotorreo. Pues yo trabajé ahí de maletero. De hecho, ahí a mí me decían el niño, güey. Yo me acuerdo, pues yo estaba chavito. Ya de cuenta que tenías como 15 segundos para bajar todas las maletas. O sea, llegaba, llegaba el avión, tenías 15 segundos. Me mame, va, dije 15 segundos. Sí. Digo, 15 minutos. Yo dije, no mames, dije. No, 15 minutos. Estaba tratando de imaginarte como subiendo las pinches maletas. Dije, ah, cabrón, ¿y por qué tardan tanto, dije, en dar el equipaje en las bandas? No, 15 minutos, güey. Ya de cuenta que te dan una banda donde tú la, tiene llantitas, obvio, llega el avión y puchas la banda y la pegas y ya es eléctrica. Y sube la banda y baja y la chingada. O sea, y entonces cuando a mí me subía un vato, güey, hay cuenta que me cargaba. Yo era el más delgadío. Yo estaba delgado antes. Ahorita ya como me ven, ya, 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 pues ya aumenté. Estás nomado, güey. No, 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 ya aumenté. Entonces me carga el vato y yo abría el avión, güey. Y me subía, güey. Y arrimaba todas las maletas a la, a la, a la orilla del avión. Y él las empezaba a bajar. Era el que las bajaba, el que se subía arriba, las ponía en la orilla de la puerta. Y luego el de la puerta las ponía en la banda. Y el de la, el que estaba abajo de la banda la subía al camioncito, al carrito que las lleva. Y las aventabas todas. Sí, las, las, las. Oye, ¿y cuando llevas a tu mascota? Por ejemplo, si, si te tocó subir algún perro que, que fuera en la. Mira, te estoy bien honesto. Sí, sí pasa mucho de que, por ejemplo, dicen. Si es bien honesto, sí lo aventé. Una vez agarré un chihuahua y lo, no, no. No, 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 nunca me tocó bajar un perro, la neta. No sé por qué, no tuve, porque no siempre me subía los, a, a, yo a, a, arriba, ¿me entiendes? O sea, a veces me tocaba a mí meterme y limpiar los baños del avión y acomodar los, 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 los cinturones y todo eso. O sea, ya ves que bajan unas personas y suben otras. Bueno, en lo que bajan unas personas, pues tú ya estás acá echando la talacha para que suban las otras. Entonces, sí, en ese momento la gente se sube, güey. Y los que están ahí arriba, te la abren rápido, checan, cierran y la avientan. Por eso te digo, si vas a traer algo de valor, que no esté luego, luego a la mano. O sea que, ¿todas las maletas las abren? No, no todas. Hay unas maletas que son bien, bien fáciles de abrir, güey. Con una pluma, ¿no? Sin necesidad de, si le pones candado, las pueden abrir de, de... Las que tienen candado, no, compadre, pero mucha gente no les pone candado, güey. O sea, la mayoría de las maletas van sin, sin candado. También depende la aerolínea con la que, con la que viajes. Entonces, la mayoría no trae. Hay unas maletas que son bien fáciles, que son cuadraditas, que nomás, las abres rápido, las cierras en corto y para abajo, güey. Y abre, me acuerdo a la gente que abrían la maleta y lo primero que, que alcanzaban a, a, a ver. Y cierran la maleta, pum, la cierran y la bajan, güey. Eso es lo que, lo que en realidad. Y que me digan, no, no debes de hablar, sí debo de hablar de eso, porque pues a todo mundo nos ha pasado de que te ganan con algo en el, en el aeropuerto. Y sí, sí, sí pasaba eso, compadre. Sí existe, ¿cierto? Yo me quedé pensando en lo del perro. Que dijiste, aventaban las maletas. Dije, ya me imagino a mi perrito. Hay, hay algo que te iba a decir. Ahí, había, ¿cómo se le llama? Equipaje frágil. Venía pegado con unas estampas acá rojas, pero, pues. Que tiene como una, una copa quebrada, ¿no? Sí. Sí. Tú sabes que a la banda, pues como quiera, le vale que eso va y agarra acá y. Sabres, ahí te va tu equipaje frágil. O sea, pues al vato, ¿qué va? Le vale que eso va. De hecho, a mí también una vez me, me, me dieron un caballo bien bonito. Así de un material acá chido y todo de vidrio y la madre. Y llegó el pinche caballo de desecho, güey. Sí, me, 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 me agüité, güey. Dije, no, me llegó todo. ¿Qué edad tenías cuando trabajabas en el aeropuerto? Cuando trabajaba en el aeropuerto tenía como 18, 19, güey. Acá, sí. ¿Cuántos tienes ahorita? Ahorita tengo 27. 27. ¿Y a los cuántos años empezaste a trabajar? No, empecé morro, güey. Empecé como a los 12, güey. O sea, bien, bien. O sea, ya un trabajo bien. Pero sí, ¿qué trabajo estuviste, güey? Estuve trabajando, el primer jale que tuve fue con un señor en una ferretería, güey. Ahí trabajaba de que trae los fierros y que te, le sacabas rosca a los tubos de PVC, güey. O sea, ellos te pedían, no, pues dame tantos centímetros sin alburba. No, pues dame 15 centímetros. Y ibas y cortabas el PVC o el galvanizado y le sacabas, le sacaba la rosca. Yo era ese chavo el que estaba hasta atrás, güey. Yo era un niño, güey. Y sacaba la rosca de los tubos de galvanizado. ¿Qué necesidad tenías tú de trabajar de niño? O sea, en tu familia, o sea, ¿vienes de familia de bar o vienes de familia trabajadora? No, vengo de familia que, pues, nos enseñaron a jalar, güey. O sea, en mi casa fuimos tres hombres. Entonces, mi mamá desde morritos era de los que, órale, güey. O sea, ve a jalar y, pues, gánate la vida como puedas, va. Y triunfa y salí a buscar jale, compadre. O sea, salías a buscar jale. Sí, pero por necesidad, porque en tu casa necesitaban bar o porque era dinero para ti. O porque te tenían, ah, para que aprendas a trabajar. Porque hay varias razones por las cuales uno de chavito se va a trabajar. Porque tienes que poner dinero para la casa. Porque si no pones dinero, pues, no comes o... Sí. ¿Sí me entiendes, no? O yo lo voy a enseñar a que se gane la vida, cabrón. Y te ponen a trabajar para que aprendas. Sí. Y la otra es, yo no te doy dinero. Si tú quieres, trabaja. Son tres formas por las cuales los jóvenes o chavos empiezan a trabajar. ¿Cuál era la tuya? No, la mía sí era por necesidad, güey. O sea, sí, había poco varo. Tu sueldo era importante. Claro, sí. O sea, llegaba y pues dabas el sueldo a la casa, ¿verdad? Que para la despensa, que para la luz y así, güey. O sea, sí era complicado. Sí pasaron muchas cosas difíciles y todo, ¿verdad? Pero a mí en lo personal, sí, sí, sí me agüita o me pone triste cuando un vato, un vato famoso siempre te platica. No, yo comí del bote de la basura cuando era pobre y no, yo hice esto. Y a mí me pasa, carnal, que sí llevé una vida difícil y a mí me da mucha pena, güey. O sea, me da mucha pena estar contando porque a veces tengo que mencionar a mi familia y no quiero involucrarla, ¿me entiendes? O sea, me da vergüenza que yo un día, güey, si Dios quiere, va y me va bien porque Dios quiere y no, Christian Mesa triunfó y la chingada. Yo creo que esa parte de mi vida no la voy a contar, o sea, la voy a olvidar. Son cosas que no quiero recordar, o sea, son cosas que no, no, no quiero, güey. No sé cómo existen los vatos famosos o la gente exitosa que te platica una historia, no, yo, desgarradora. Y dices, compadre, neta, la cuenta es tan fácil, o sea, no, compadre, a mí sí me puede, güey. O sea, a mí sí me duele, me duele, güey, sí me duele estar recordando cosas de ese tipo. ¿Qué es lo que te puede doler, güey? Porque a mí sí me hace una historia muy bonita y a mucha gente también cuando te escucharía a ti o a mí o a quien tú me pongas ahorita que te cuento una historia trágica como la que me dijiste, de que yo era bien pobre, no tenía dinero, nomás tenía cinco pesos en la bolsa, pero luego lo ves triunfando. A mí sí me hace motivador, a la gente también le atrapa. Más nunca me había topado con alguien como tú que me dijera que, no, güey, la neta, a mí no me gusta recordar eso. O sea, no sé qué tan culero estuvo o, pues, no sé. A ver. Mira, no, sí, sí, por ejemplo, pues ya estando en la plática van saliendo las cosas, pero sí he visto entrevistas o normalmente pasa mucho de que el concurso del que canta mejor en la tele y el vato siempre es un vato acá que alimenta marranos y la chingada, dices, está tocado, güey. Yo no quiero que la gente vea ese lado de mí, ¿me entiendes? Fíjate, hay una persona que la voy a mencionar y no soy chuparrifles ni nada, compadre, pero, por ejemplo, Franco Escamilla, güey, a mí me tocó estar con él y yo vi, compadre, güey, cómo el vato la padecía, güey, o sea, yo vi y dije, no manches, güey, este vato la está sufriendo, la está pasando y el vato tenía dos niños y a mí me tocó cuando lo despedían de sus jales y todo y es fecha que el vato no te platica esa historia y yo me siento muy identificado con él y digo, no manches, güey, sí te entiendo, no es fácil, no es así como que a mí no me da, no me da tanto orgullo ese lado, güey, o sea, no me, me, sigo con lo mismo tema, güey, o sea, no me, no me da orgullo, pero si se van dando las cosas, pues, pues platicas, ¿verdad? De repente, eh, ¿te acuerdas cuando esto? No, sí me acuerdo y platicas. Entonces, cuéntanos algo de tu yo de antes, o sea, ¿cómo, qué tipo de persona eras? Si dices tú que tú te tocó ver a Franco Escamilla sufriéndola, supongo que tú también le sufriste. Sí, claro. Entonces, a ver, cuéntame algo de qué tipo de persona eras tú cuando la sufrías. Cuando yo la sufría, carnal, era bien desagradable. Eras envidioso, eras corajudo. No, la neta no. Siempre, algo, algo, algo que yo te puedo presumir, güey, es que siempre he tenido buenas amistades, o sea, siempre he tenido amigos. Mucha gente me dice, no, amigos, yo, no existen, y amigos con los dedos. La verdad, sí, 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 te puedo presumir buenas amistades, o sea, he tenido tiempos malos donde, donde un amigo te, te extiende la mano. Y son del barrio, güey, o sea, son amigos del barrio que, que se quitan el taco por, por ayudarte. Fíjate, cuando, ahorita ya, ya me cambié a, a una colonia privada, así acá, media nice. Y es bien triste, compadre, que el vecino siempre anda de malas, güey. Siempre está de malas. El, no te saludan, güey, ni los buenos días, ni nada, güey. O sea, cada quien en su rollo y todo, y dices, va, en partes está, está bien. Pero en el barrio, güey, yo me acuerdo cuando estaba morrito, güey, que, que mi jefa ocupaba huevos, güey, sin albur. Si ese cochocón. Chinguen a su cola, culeros, el que pensó, man. Y, y te decía, ve con la vecina, güey, y la vecina te, te alivianaba, o sea, la vecina tiraba paro, o, o el vecino hacía carnitas asadas y, y, y te llevaba un platito de, de frijoles con su carne y con su salchichita sin albur, y, y te alivianan, güey, o sea, o vas pasando por el barrio y te saludas, ¿qué onda, carnal? ¿Qué onda, hijo? ¿Qué trance? O, o te juntabas en la esquina, güey, yo me juntaba en la esquina con las camaradas, ¿qué onda, carnal? ¿Qué rollo? Y ahí armábamos una botana, armábamos un pollito de a diez pesos, y el que no trae lana no hay pedo, alcanza un taco, güey, de salchicha, aunque sea. Y acá en la clase media alta, güey, bueno, al menos donde yo vivo no puedo hablar en general, no se ve eso, no se ve eso, entonces, sí tuve buenos amigos, güey, o sea, tuve muy buenas amistades, la verdad, no, no, en ese lado no, no la padecí, güey. ¿Y? ¿Quieres que te cuente la historia? No, espérate. Es que, es que ahorita me, me dijiste, bueno, hiciste un comentario, yo era bien desagradable, dijiste. Ah, era bien desagradable, güey, a mí me, a mí me, me hacías algo, compadre, y yo, 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 yo daba la, qué puto, pues órale, abraza la verga, porque va a valer que eso, qué, y así, güey. Yo relaciono lo que me cuentas, ahorita me dijiste de las chavas estas que te rechazaron porque traías la quemetita esa de trabajo. Sí. Entonces eso, supongo que es algo feo para ti, ¿no? Que te desprecien o que te hagan el feo. Supongo, digo. En su momento sí fue, güey. Bueno. Sí, sí fue. Entonces, ahorita me dices, pues todo lo que me estás platicando, yo lo relaciono como que eras muy, como que eso lo tenías muy aquí, como que soy pobre y tratabas como de, de, si me entiendes, ¿no? Te lo digo porque yo pasé, yo pasé por algo así, o sea, me identifico contigo, te voy a poner un ejemplo. A mí me daba miedo entrar a Starbucks, me daba miedo, güey, porque yo pensaba, o sea, no, no sé, o sea, me miraba por ahí y yo tenía ese miedo, como ese complejo de, de, ay, no, no, no. Es que yo, yo, yo me iba caminando de mi trabajo a la casa y pasaba por una placita y de repente miraba a vatos con su café de Starbucks, con su laptop allá afuera. Ok. Y decía, pinche gente mamona, o sea, hacía esos comentarios, yo, güey, me caía gordo que el güey estuviera trabajando. Trabajando con su laptop, ay, qué mamón, con mi laptop afuera. O sea, yo era ese tipo de persona y yo siento que tú tienes algo de eso. Sí, 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 claro, compadre. Ah, entonces, por eso, pero es que lo relacioné con eso y dije, ah, de seguro te pasó lo que me pasó a mí. Sí, güey, ahí te va, ahí te va una que a mí, que a mí me pasó, compadre. Yo trabajaba en unos tacos con un compañero que todavía sigue siendo amigo, ahí le mando saludos a la banda, a mi compadre Héctor, ahí unos tacos a Avenida Unión, ahí para que caigan ahí en la talaverna. Yo trabajé con él muchos años, güey, de taquero, y de ahí me pagaba la prepa y ahí te va, güey. Yo estaba, no enamorado, pero de una chavita acá, nice, bien, y no, para mí la muchacha era... Riquilla. No, 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 no sé si riquilla o no, güey, pero ahí te va, güey, y era bien, 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 yo llegaba y me dormía, güey, a la prepa, no, no ponía atención, no hacía nada, porque pues yo trabajaba en la noche en la taquería, o sea, trabajaba en la noche, llegaba bien, bien desvelado y no hacía nada, y luego a la hora de las calificaciones, bueno, la muchachita que te gustaba, por ejemplo, eh, Juan Juanita López, ¿dónde sirve? Noventa, y todos, ah, pinche Juanita sacó noventa, y la madre, y luego, Cristian Mesa, treinta, no, menos mames, güey, chingo de pena, güey, para que le dices, vos salta, pinche maestro, me deja quedar, me hace quedar mal con Juanita, o sea, y un día, compadre, la Juanita, güey, sale conmigo, ah, pues salimos, va, salimos ahí a la vuelta de la prepa y fuimos allá a comprar unos tostitos y un elote y la chinga, y luego la morra me dice, güey, tú hueles bastante a cebolla, no, hombre, compadre, me partió mi madre, güey, fue un pinche golpe al ego bien gacho, güey, yo dije, ¿cómo me defiendo? O sea, ¿para dónde me hago? Y yo quería explicarle que yo trabajo de taquero en la noche para pagar mis estudios, pero me daba pena, güey. Cuando te preguntaban que si en qué trabajabas, ¿tú decías en qué trabajabas o te daba pena? No, a veces sí, es que, a veces sí me daba penilla porque, por ejemplo, en la prepa, güey, nadie trabajaba, o sea, yo era el único que trabajaba y sí me daba penilla y yo miraba que los morros andaban acá chido y yo con mi complejo, ¿qué, puto, usted qué, güey, háblesela, a ver, qué peces, güey, o sea, yo andaba, o quieres una noche, no, pues yo no quiero nada de ti, así, güey, o sea, traía ese, ese cotorreo, güey, mal, 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 güey, o sea, pues mala, mala onda, güey. Oye, ¿ya comiste, Cristian? Sí, no, que tú me dijeras eso, compadre, no, güey, era chinga, ¿qué, güey? ¿Ya pensé que no puedo comer o qué, güey? Esa actitud mal pedo negativa, güey. Sí me llegó a pasar eso a mí, yo miraba que en la prepa los chavitos llegaban en su carro, güey, en su carro y todo el pedo, y yo sí me sentí, yo tiene ese complejo, güey, la neta, yo sí me sentía así como, como un poquito chico. O, yo recuerdo que yo quería tener mi, mi carro, güey, a esa edad, yo mi carro lo tuve como a los dieciocho o diecinueve, no recuerdo, pero yo, yo siempre miraba, güey, que mis amigos o, o conocidos, no, pues es que ya voy a entrar a la prepa, mis papás dijeron que, mis papás me dijeron que mi mamá le compré un carro, pero que tengo que entrar a la uni, si no, no. Ok. O, no, pues es que, es que siempre pasa, no, ves que mira, yo, yo ando juntando lana porque mira, llegaron unos tíos de Estados Unidos, me dieron tanto y yo tenía tres mil y mi papá, y mi mamá me va a poner la otra mitad y ya tengo mi carro, yo miraba eso, güey, y pues yo, yo nunca, yo no tuve eso, güey, o sea, yo, yo no tuve que, ah, pues mira, yo pongo diez mil y mi mamá me pone otros diez mil, o mi papá, siento, yo tenía que solo a la verga, solo y si quieres tú, entonces, por ese lado me identifico mucho contigo, güey, por eso cuando me preguntaste que si era tu fan, pues te puedo decir que sí, porque me identifico mucho, güey, entonces, a mí me, a mí me pasó exactamente lo mismo, güey, lo del trabajo, a mí me da vergüenza, güey, me da vergüenza de como decir en qué trabajo, y yo miraba a otra gente que los miraba en su oficina, yo no, yo quiero decir que trabajo en una oficina, o cosas así, yo tenía también un problema, güey, por el lugar donde vivía, güey, yo tenía una, yo tenía ciertas chavillas y yo no quería que supieran dónde vivía, o amigos, yo siempre decía, déjenme aquí en la esquina, o déjenme aquí en el parque, o si, o si teníamos que hacer algo, güey, yo siempre les decía que, no, no, que en mi casa no se puede, o por ejemplo en la escuela que hacían, vamos a hacer un trabajo escolar y que se van a juntar en la casa de fulano de tal, y yo no quería que se juntaran en la mía, güey, porque me da vergüenza, güey, por alguna cuestión, no, no, aunque la gente vaya diciendo, vamos, que no te vea vergüenza, pero pues uno está chavito, güey, uno, uno es lo que, pues, si me entiendes, uno le da pena ciertas cosas y, y, y si alguien no te enseña, güey, que te debes de aceptarte, o eso debes de tomarlo como motivación, pues te estancas ahí, güey. Oye, compadre, no sé si te pasó esto, ahorita me acordé, güey, que también pasa, por ejemplo, en todas las clases sociales, güey. Había un morro que vivía en la colonia, no rica, güey, no es rica, pero es una colonia media bien que no le quiero dar publicidad, ahí por donde yo vivo, ahí por la talaverna, güey, y el morro era nice, güey, y en aquellos sentencias te acuerdas que traían un eclipse, traían un eclipse, güey, y el morro entraba a la talaverna con el eclipse y ya, güey, quería juntarse con nosotros, cómo me acuerdo, güey, nunca se me olvida a mí ese menú. ¿Y tú no querías? No, 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 yo no era líder, güey, pero el morro ahí estaba, güey, y siempre le tocaban las cosas más sujetas al morro, de que, güey, pues toca ir a Cava, por, a, chinga, no, iba a sacar temas de más, va, y el vato era el que iba en la punta, güey, y dices, qué triste para el morro, güey, el morro quería ser aceptado en un barrio, y yo quería tener su carro, yo quería tener su casa, yo quería tener sus cosas, güey, y dices, ¿por qué este morro quiere estar acá? Y nosotros queremos estar allá, güey, o sea, el morro fresa, no, no, me pasó muchas veces que muchos morro fresas siempre quisieron hacer así como, como de barrio, como de pandillas, y los que estábamos en este lado, nosotros, nosotros queríamos gozar los intereses de los vatos que, que las podían, güey, o sea, normalmente acá, entre, entre el barrio y todo, pues somos, somos más nacos, y, y cuando compras algo, güey, sacas tu pinche bocinota y la presumes a todo volumen, de que vas a hacer carnita asada, güey, de que vas a, vas a tener convivo y todo, de que hay varo, es una manera de, de, de llamar la atención, va, pero pues quién sabe por qué me pasaban varios, güey, con chavos, con chavas, güey, que se querían juntar con, con la pandillita que yo me juntaba, güey, a huevo querían entrar, y yo decía, este vato, que tranza, y hacían cosas, y por ejemplo, les decías, ve y dile a aquel vato, si ya sabe, güey, y si, y ve a, a, con aquellos vatos y diles esto, y el morro iba, güey, y regres, y regresaba todo aporreado, güey, pinche carro, todo zapateado y, y, y cristaleado, y luego el papá le arreglaba otra vez el carro, güey, y llegaba otra vez el morro en el carro queriendo ser aceptado, y yo decía, yo por menos de eso, yo ya no venía, pero, pues, yo creo que el rechazo existe para todas las clases sociales, no, o sea, ese morro nunca se me olvida, güey, me acuerdo de su nombre, sé quién es y todo, y al vato le fue bien mal, dices, a lo mejor ese vato estaba peor que yo, ese vato quería una pandilla, fuerzas, quería juntarse con gente mala, güey, qué pedo con ese, men. Bueno, fíjate ahorita que dijiste que le fue mal, la raza que yo, con la que yo me sentía menos, cuando estaba más chavito, ahora están ellos pedos súper abajo, güey, y supongo que, que te ha pasado. No, sí, carnal. Sí, es que pasa, güey, de repente, yo, ahorita que mencionaste eso del barrio, los cholos y eso, yo también, pues, vengo de un barrio así, güey, de cholos y ese pedo, y en, y en el barrio siempre había el güey, el que tenía sus, sus tenis de acá, bien bonito, su pañuelo y, y tenía celular y que tenía carritos, su pinche gran marquís, sin pala, acá, un carro estilo cholo. Y era conocido porque su, porque tenía barro, porque sus papás tenían barro también, trabajaban en Estados Unidos. Y hoy en día, güey, pues, los ves valiendo verga, güey. Y yo era de los más pobrecitos, güey, ahí. O sea, en el barrio, un barrio, un barrio pobre, yo era pobre del pobre. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, yo era el, la misma camisa todos los sábados. Tenis, ya, cateados y ponerle cartoncito porque no le entra el, el, para que no, porque a veces se te rompe la suela. O sea, yo llegué a ese punto y yo, el tío tenía unos catorce, güey. Yo, cuando era choro, de los trece, catorce, quince. Y yo llegué a ser así, güey. Y llegué a tener la misma mentalidad que tú me dices, güey. De que, eh, qué, güey. O inclusive, güey, ahí me, me, me ofendía cualquier cosa que tú dijeras, güey. Cualquier cosa que, cualquier cosa. Por eso, por eso a veces me identifico con la, con los haters que tengo. Cuando hago comentarios de algo. Y se, se enchilan bien rápido y ahí les quedó el saco. Pero me identifico porque en su momento llegué a ser así yo, güey. Sí. Si tú a veces haces un comentario como, pinche gente fea. Y así, algo así, ¿no? Ok. O, ah, pinche gente pobrecita. Yo me ofendía, güey. Te voy a platicar esta historia. Yo traía una noviecía media nice. O sea, era, era más nice que de dinero. Y se, eh, se juntaba con clase media, güey. Y yo estaba acá. Yo estaba jodidón, güey. Y luego, la morra. O sea, me decía, ¿tú por qué nunca quieres ir con mis amigos? Y, y tú acá, ¿por lo mismo, güey? O sea, yo decía, nah, hombre, voy a ir con tus amigos y, 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 y la voy a pasar mal. O sea, no quiero, no quiero escuchar un comentario mal. Así por el, por el mismo complejo. Dije, no quiero que, que dé una opinión. Está bueno, nunca iba, güey. Y un día, nah, voy a ir a tal lugar. Y va a ir tal persona. Esa tal persona le tiraba rollo a, a la muchacha con la que yo estaba. Y yo decía, nah, pues está bien, pues date, va. O sea, no, no puedo, no puedo detenerte, hija. Nah, tú tienes que acompañarme. Se supone que tú eres mi pareja y no sé qué. Y yo con la pena, güey. Y yo decía, yo no quiero ir a juntarme con esa gente, güey. O sea. Porque eran, los mirabas muy arriba. Yo los miraba muy arriba. Es cierto, carnal. O sea, ese rollo de que, nah, hombre, esta, esta banda, pues está acá, güey. O sea, acá jodidón, ah, me, para que voy para allá. Nah, está bueno. Ándale, que tienes que ir conmigo. No, total, compadre, que fuimos, güey. No, llegamos acá, güey. Estaba yo sentadillo acá en la mesa, va. Nah, buenas noches, que llegas acá y saludas, va. Buenas noches. Estaba sentadillo, güey. Luego se sienta la morra acá al lado mío, va. La chava con la que yo estaba. Y en un restaurante medio nice, va. O sea, tampoco. No, no era, es más, no era nice, güey. Era na con, pero para mí en ese entonces era acá. De que, no, mames, piche restaurante. No, mames, el platillo vale cien bolas y la madre. Sí, güey, acá sentadillo, acá enseñando mis modales. Siéntate bien. Y de repente llega el vato que le tira rollo, güey. Oye, güey, en el restaurante te traen el pan. ¿Esto me lo van a cobrar o no? Los totopos. ¿Quién pidió esto? No, es los totopos. ¿Me lo van a cobrar? No, señor. Es que uno trae eso en la cabeza, güey. Sí, güey. Oye, y estaba yo así sentado, güey. Y viene el vato y se sienta. Y el vato acá así. Me miraba y dice, no, mames, este vato es chingado. Me va a molestar, güey. Yo ya, todavía no me decía nada, güey. Y ya estaba agresivo, güey. Qué feo. Dije, no, mames, este vato me va a molestar, güey. Me va a decir algo y lo voy a empinar. No, y ya estaba yo acá con la mecha bien prendida, carajo. Dije, no. Dije, no, mames, donde diga algo el puto lo voy a prender. No, mames, el chile, güey. Hace cuenta que Dios me lo puso de pechito, carnal. El vato me dice, oye, tú vienes con ella. Con el nombre de la muchacha, no quiero decir el nombre. Y yo volteo y dije, hijo de su puta madre, güey. Y él ya se pone un vergazo por eso nomás. Dios me lo puso, te lo juro, carnal. Esto es neta, no puedo estar mintiendo, güey. No puedo inventar. El vato voltea y así de huevos, güey. O sea, el vato de huevos. Pensó que me ibas a rillar, no sé. El vato me dice, eh, ¿qué onda, güey? Tú vienes con ella, güey. Y le digo, Simón, eres su novio. Y yo, Simón. Y lo... Y vienes en su carro. ¿Y tú? Cuando el vato me dice, vienes en su carro. Ahí, compadre, ahí fue donde, pum, prendí. Y yo, Simón, ¿por qué, carnal? Tú no tienes carro. Qué culeros ha de haber sentido eso, güey. Sí, güey, pero el vato mal pedo, va. O sea, el vato acá, como quiera, yo lo sentía mal pedo. Sí, sí, sí. Y el vato. Y tú lo tienes carro. Y le dije, no, carnal, pero como quiera te parto tu madre. Y agarré una botella, güey, en la cabeza, güey. Al chile, nunca se me olvida. Al chile. Carro, carnal. Pinche botellazo. Tras. Pinche, carnal. Todas las rucas de las mesas. Pegaron el grito. Y lo aprendieron a las luces del pinche restaurante. Y la madre es un restaurante barba. Acá. Sí, ándale, ándale, esa mera. Empezaban a gritar y el pinche morro acá agarrándose la cabeza con la sangre en la mano. Ah, caballo. Jábrale, puto, livianese porque lo imprino. Y la muchacha acá se fue, güey. Porque ya le había tocado a una mamá que nos llevaron a los dos, güey. Nos encerraron a los dos. Por andar haciendo mal. Eres violento tú, güey. No, 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 nada. Oye, güey. Total, lo prendo. Y me engancha la ley. Un, acá, va. De que sobre. Estaba la policía ahí afuera. Dado caso, va. De esas veces que dices, ahí estaba la pinche policía. O no sé si ahí siempre se paraba. Y ahí estoy ganchadillo, güey. Así, güey. Le decían al morro. Ven y pon la denuncia para podernoslo llevar. No sé por qué, no entiendo yo de leyes. Pero le decían al vato. Y el morro acá agarrándose la cabeza. Y acá con todo el mole, va, que la había sacado. No, no, ya no quiero problemas. Decía el vato. No, ya no quiero problemas. Ya me voy. El vato se fue. Y yo acá agarrándose en ese. No, hombre. Le dieron a los que conocen Monterrey. No, por constitución me tiraron los vatos. Si no ponen denuncia, ¿cómo te encerramos, va? No, hombre. No, hombre. Llegale. Y yo. No, me fui caminando, güey. Como cuatro horas, güey. No, unas tres horas de constitución hasta mi casa, güey. Me tiraron bien lejos los vatos. Y ahí venía yo a pie. Los policías. Sí, güey. Yo venía a pie. Desde allá bien aguitadillo. Por la muchacha. De que dije, ya no me va a querer. Y cómo le explico yo a la morra. O sea, que el vato fue el que me provocó. Y la neta, no quería tirarme el piso con esta historia. Pero el vato me provocó gacho, güey. O sea, el vato sí me quiso como que. Bueno, sí. Pero también nomás te pregunto lo del carro, güey. Y vienes en su carro. ¿Tú no tienes carro, va? No. Te voy. Te voy. Ahí yo pienso que después. Pobre. ¿Cómo que no tienes carro, fuchi? Ahí sí, pero nomás. O sea, ni le contestaste nada. Nomás el verga son los hijos. No, te voy a hacer bien honesto, güey. No, te voy a hacer eso. Pero pues esa actitud, esa actitud mala, carnal. O sea, no es una actitud que te enorgullezca. Que ya creces y dices, es sin madurez. Naces con complejo. Oye, y por ejemplo, si yo te quería ofrecer algo. Por ejemplo, oye, güey, tengo una chamarra. Güey, ¿no la quieres? ¿Qué me decías tú? Pues que, ahí te va, güey. Yo lo tomaba como burla. Eh, tengo esta chamarra. ¿La quieres o qué? O sea, así como que, yo si quiero te la regalo. No, 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 no. ¿Qué onda, güey? Oye, pero fíjate que ahí tengo una chamarra, güey. Este, no sé si la quieras. Sí. Nah, no te decía que nada, güey. Te decía nada, carnal. Gracias. Pero te daba pena. Sí, güey, chingue de pena. Ah, pero es que yo te lo pregunto porque no voy a hacer que me dijeran lo mismo. ¿Cómo que qué, güey? ¿Cómo que no hay chamarra, güey? No, no. ¿Qué crees que no tengo dinero o qué? Depende, depende cómo te hicieran la pregunta. Yo he conocido gente así, güey. De hecho, mujeres, muchas mujeres también están muy así. Yo te lo invito. ¿Qué piensas que no puedo o qué? O sea, yo no sé si lo morro es así, güey. Sí, güey, sí, ¿no? Pero, pero también vatos, pero son muy pocos. Pero, bueno, también yo soy muy, yo sé pedir las cosas y sé decir las cosas. O sea, sé cómo ofrecerte algo sin que. Y si siento que te lo voy a tirar muy a la directa y digo, oye, güey, te voy a decir algo. Bueno, espero no faltar el respeto. Este, pues, si necesitas. Ahí tengo una, güey. No sé si la quieras, güey. Si la quieres, si la necesitas o conoces a alguien que la quiera, pues llévatela. O sea, trato de darle muchas vueltas, pero. Sí, sí. Por lo mismo, porque. Tú sabes. Yo sí llegué a ser muy sensible en ese aspecto. Y pues a lo que veo tú más, güey. Yo nunca le di un botellazo a alguien en la cabeza. Ya sé, compadre, no, son cosas muy pendejas. Pero, a ver, ponme otro ejemplo de algo, algo que te, o sea, a ti te tenía así el ser menos. El sentirte menos, más bien. A mí me puso así, compadre, que empecé a juntarme, que empecé a juntarme con gente que tenía, con gente pudiente. Y tú te sentías más a gusto en el barrio con tus compas. Sí, güey, no, en el barrio. La choleada. En el barrio no, en el barrio también es inmaduro porque, por ejemplo, en la clase media alta te presumen el varo. Y en el barrio también es inmaduro, pero te presumen el tiro, ¿me entiendes, va? De que ese vato es picudo, de que ese vato estaba empirado, o sea. Y acá en el barrio, pues, todos éramos iguales, güey. O sea, había un vato que era más pobre que tú, carnal, y no lo humillabas por ser pobre, ¿me entiendes? O sea, le ponías unos trompos y porque le pusiste unos trompos era más pendejo. No por el dinero, o sea, siempre existen sus estereotipos por clases, por clases sociales. De que, ah, este güey es bien pulo, no hace nada. Ándale, ándale, en el barrio se manejaba más ese cotorreo. Y la neta, yo no era picudo, güey, no era el vato de lana, no era nada. Y en el barrio estás en tu zona de confort, güey, con los vatos que creces de niño, con los compañeros, güey. O sea, al último, son compañeros. A veces me preguntaron, oye, güey, ¿cómo se hizo tu pandilla? Mi pandilla se hizo muy famosilla, güey. Andaban ahí muy conocidos en aquellos tiempos, güey. Me acuerdo que se anunciaban y nos mandaban saludos en la radio y andábamos muy conocidillos. Y me decían, ¿cómo se hicieron de las pandillas, güey? Y la verdad, no es que empezamos a reclutar. No, eran los mismos chavitos con los que crecías de niño, güey. O sea, éramos los mismos compañeritos con los que te juntabas ahí en el barrio. Y pues, desde niños, cruces, cumples 16 años, 17. Y se arma la pandilla, güey, o sea, pero yo nunca llegué a una pandilla y quiero ser esa pandilla. Te vamos a dar 7 mil patadas y 3 minutos de chingazos y no, a mí no me, no. Y cuando, por ejemplo, que te digo que llegaban los de otra colonia que querían juntarse con nosotros, tampoco hacíamos eso de que vamos a patear los 7 minutos y la chingada. No, pues te conviene, güey, entre más clicas se arme, se juntan los dos barrios y ya. Te soy bien honesto, donde yo estaba, güey, donde yo clicleaba, la gente era bien cerrada, güey. Nomás éramos nosotros, o sea, ahorita que mencionaste eso de que este güey es bien culo y que este es lo otro. Yo recuerdo, güey, yo también me juntaba en los barrios. Si yo me entraba a otra colonia, güey, y me estrelaban. Eh, qué onda, tú qué, de dónde, así, porque antes era nomás te preguntaban dónde eras y la chingada. O sea, y si yo, o sea, yo no podía negar de dónde era, güey. Yo tenía que decir de qué barrio era. Sí, claro. O sea, no podía decir, no, que yo no soy de barrio. Entonces, me acuerdo que, lo poco que me recuerdo, decían, no, este güey andaba, se metió a esta colonia, al Álamo, y le preguntaron de qué barrio era y dijo que no era de ninguno. Y a ver, qué onda contigo, güey. Y te cacheteaban, güey, cómo que ando diciendo acá, o de Zafanes a la verga. O sea, así era la raza, sí. Entonces, también, eso que cuentas tú, de que, no, nomás nosotros, no, no, que se vayan a la verga. Oye, fíjate que estos vatos andan en una fiesta. No, nomás a la verga, no. No los volteen a ver. O sea, sí, es como, tal vez un pedo muy, no sé si egoísta o no sé cómo decirlo, pero, pero sí, 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 sí te entiendo eso que tú me dices, güey. Y ahí hay un chingo, hay un chingo de cosas, güey, que se viven ahí en ese mundo de los barrios. A mí me pasó esta historia, compadre. Mi raza nunca salía, güey. Y yo siempre fui muy callejero de querer salir. O sea, no nomás estar sentado en la esquina caguameando, güey. Yo era de los que agarraba mi bici y me iba para otros barrios. Y estos vatos se enojaban conmigo. Eh, güey, ¿tú qué, güey? O sea, no andes de chapulín. Ah, sí, no, güey, o sea, el de chapulín y, bueno, yo lo conocía como volteachaquetas. Así nos decían, cuando te juntabas en otro barrio, ah, andas de volteachaquetas. Y, bueno, tú dices chapulín. Eh, andas de chapulín, güey. No, carnal. Y al Chile, no, no andas de chapulín. Pero a mí no me gustaba estar nada más sentado ahí en la esquina. O sea, me aburría. O sea, yo ya quería vagar, andar en otros lados, conocer. Y me tocó una vez que llegaron, estaba yo en una fiesta en una colonia media fresilla. Y llegaron los de otro barrio, que no teníamos problemas ni nada, ¿va? Llegaron los de otro barrio, güey, y empezaron a reventar la fiesta donde yo estaba. Y yo era el único de la Talaverna, güey. Yo y un compañero que nada que ver, güey. Mi compañero no andaba en pandilla ni nada. Llegaron, reventaron, pero bien machín, güey. Paz, paz, a mí me cayeron dos o tres patadas, trompos. Y me defendí como pude, total. Y había otra pandilla de la Talaverna Croc. Nunca se me olvida. ¿Así se llama tu barrio? No, es que es... No, a mí se llama la Talaverna. Talaverna, Talaverna, Talaverna Infonavit, Talaverna Croc. ¿Pero qué barrio eras tú? La Talaverna. Sí, Talaverna, puro Talaverna. Sí, es que es Talaverna, Infona y Croc. Pero viene siendo como quiera Talaverna. Talaverna Infonavit, Talaverna Croc y Talaverna la original. ¿En letras cómo era? ¿T-L o cómo? No, era por pandilla. Sí, pero... Los tal de la Talaverna. Ah, pero cuando rayaban no ponían... Sí, sí, claro. El nombre de la pandilla. Así, Talaverna. O T... O sea, con letras... No, así poníamos toda la Talaverna, güey. En la Talaverna, por el barrio, sí lo pintabas todo, el Talaverna. Tal pandilla de la Talaverna. O sea, así... Por ejemplo, Cristian, de tal pandilla, de la Talaverna. Entonces, esos vatos eran de la Croc, me acuerdo, güey. Y los vatos sabían que yo era de la... De la Tala, de la Talaverna, de la normal. Y los vatos llegaron y pum, 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 empezaron a reventar. Y los de la Croc, me acuerdo que agarran un blog, güey. Y luego lo traen en el piso y dicen a los de la fiesta... Eh, güey, somos un chingo, vamos a empinarlos. No te digo que yo estaba en una colonia fresilla, güey. Y los morriosos los sorrieron. Total, el morro quiebra el blog, güey. Empezamos a agarrar piedra. Y les dimos, pero con todo, güey. Pa, pa, los de la Croc. Y un servidor a los morros que no teníamos nada que ver con ellos. Venían de otra colonia, no sé qué rollo. Y cuando yo llego a mi colonia, güey, me dijeron... Eh, güey, ya vimos que estás tirando paro a los de la Croc. Vete de aquí, güey. Ah, no mames, me sentí bien ojete. No, carnal, la historia no fue así, güey. La historia es de que llegaron unos vatos, güey. Nos empezaron a empinar, güey. A todos los que estaban en la fiesta, así, literal. Y los de la Croc tiraron paro, güey. O sea, los de la Croc de repente llegaron. ¿Y qué onda, güey? Pues sobres. Y los vatos, no, güey. Ya te dijimos, güey. Andas de chapulín, güey. Te pasas de lanza. Y me empezaron a tirar rollo. ¿Pa' qué andas allá? No, güey. Yo se los prometía de que yo no fui con los de la Croc, pero literal, los de la Croc llegaron como los ángeles de que no mames, güey. Estos vatos llegaron a correr a los vatos porque... ¿Por qué llegaron a sus güeyes a la fiesta? Así, literal. Yo estaba en una colonia que nada que ver. En una colonia media nice. Y yo estaba en una colonia ahí, Fresilla, donde pusieron un DJ y estaba con madre. Sí, pero llegaron a tirar piedras. De repente llegaron otros carros, güey. Pero te estoy hablando que llegaron a tirar piedras, palos y recio, güey. De otra colonia. Nomás porque sí. No sé qué fallas tenían porque yo no conozco a los de la fiesta. Es que lo mejor... Es que sí pasa, güey. Llegó a pasar una vez a mí con mis camaradas. Que pasabas por la fiesta y decían, güey, ahí andan los fulanitos de tal. Los de la talaverna, ahí andan, güey. Sí, güey. El morro este, el de la crulita de este Cristian, ahí anda, güey. No, ya pasó. Ya lo que sea, ¿no? Que me bajó a mi novia, que me tachó. Es que empiezan por cualquier pendejada, güey. Claro. Tú sabes que esas broncas de cholos, güey. Pueras pendejadas. Pueras pendejadas. Sí, claro. De que porque me tachó. Que porque la novia o que una vez pasó tirando barrio por ahí. O porque pasó una vez caminando por ahí. Y al final de cuentas, pues, y siempre terminan madreados gente que nada que ver, güey. No sé si a lo mejor descalabraron a alguien de la fiesta. Claro. A una morra. Y los que van, a lo mejor iban por ti y a ti no te pasó nada. Ándale. Eso fue, eso, eso lo mismo pasó. Llegaron esos vatos y arrasaban, arrasaron con todo, güey. Palo, llegaron. Hasta yo alcancé dos, tres patadones y trompos y mise para atrás y todo. De repente venían los de la Krog así, güey. Yo dije, yo los conocía. Yo dije, esos son de, son de Talaverra. Pero no de la mía, son de la otra. Y dije, no manches, estos son de la Krog, güey. Y llegan los vatos y con un block, lo tronen en el piso. Y empezaban a tronar así los blocks en el piso. Pal, palo, ¿qué onda, güey? Vamos a empinar los sobres. Y empezamos a agarrar piedras. Y ahora sí ya nos defendimos los de la Krog y un servidor. Y los de la fiesta que golpearon ni, ni en el caso, güey. Los vatos sí, sí los golpearon fuerte. Yo me acuerdo que sí estuvieron fuertes los catorrazos, güey. Y les dieron con todo. Y cuando yo llego a mi barrio, güey. A mi barrio, barrio. Estaban todos en la esquina y les cayó el chisme. Pero en corto, güey. No sé si alguien les... ¿Y te desafanaron de ahí? Me desafanaron un rato, una semana, más o menos, dos. Y yo les explicaba, no, güey. Yo no fui con los de la Krog. Güey, tú andabas con los de la Krog ahí aventando piedras y anduviste ahí tirando barrio. Y yo le digo, no, güey, yo no era. Oye, güey, ¿los barrios todavía seguirán funcionando igual? ¿A como tú lo conoces? A donde yo estoy, sí, se juntan todavía, pero ya no la misma. Por ejemplo, yo nunca digo el nombre de mi pandilla, güey. Y son cosas que ya no... Y dices tú que habían tres barrios, ¿no? La Talaverna, Krog. No, a chingos, por ejemplo, estaba la Krog, la Infona, la Chumacero, la Miguel Alemán, la Talaverna. Pero tú te podías meter a todos esos lugares, ¿o no? No. Güey, ahorita, donde yo vivía era algo así. De que era una colonia grande, pero dividida entre varios barrios. Ok. Yo me acuerdo que yo no podía pasar por ahí, güey. Y si pasaba, tenía que pasar sin voltear a ver, güey, sí. Sí, no, es bien desagradable, compadre. Porque haz de cuenta que si con que voltearas a ver, ¿qué, güey? O sea, si tú pasabas por ahí y los volteabas a ver, había pleito. Sí, claro. Pero si pasabas por ahí y no los volteabas a ver, no había pedo. Ahora pura verga, ahora te tumban. Bueno, allá donde yo soy, te metes y te van a tumbar. Pero antes había como ese respeto. Sí, claro. O por ejemplo, yo a veces, para poder pasar por ahí, güey, le pedía el paro a mi carnala. Comía con mi hermana, pues ya no me decían nada. Ok. Yo pasaba acá viendo así, acá, hasta los volteaba a ver. O pasaba con mi tía. Sí, claro, sí. O si me los topaba en el camión, porque a mí me tocó varias veces, güey. ¿Te los topaba? No, es bien desagradable. No, de subirme al camión, güey. Y diré, hijo de su pinche madre, se van a subir a la vez. Me tenía que bajar por la puerta de atrás. Pero no de los camiones nuevos, de los que, uno para subir, uno para bajar. No, no, no. Había una puerta de emergencia, güey. Y veo, brinco, veo, brinco. Pero yo a veces me escudaba en eso, güey, la neta. Yo sí, yo me escudaba mucho en, ah, pues voy con mi carnala. Ah, pues voy con mi sobrina. Ah, pues voy con mi tía. Ah, ok. Para que no me hicieran nada, güey. Por alguna cuestión, no sé. Sí, sí, claro. Sí, sí. Por alguna cuestión de que, pues, uno no está loco también, ¿verdad? Lo que tú quieras. Pero ahora pura verga, güey. Ahora, a lo que yo, yo he visto donde yo vivo, no hay eso, güey. No hay ese respeto, ni, ni, ni nada de que se metan con tu cantón, güey. Si yo estaba fuera de mi casa, no me lo hacían de pleito afuera de mi casa, güey. A lo mejor en la esquina, sí. Hay lo que pasó, por ejemplo, con la banda que yo me juntaba y así, güey. Muchos hicieron delincuentes, o sea, delincuentes, delincuentes, güey. Y ya no fue lo mismo, güey. Ahora, crecemos. Bendito sea Dios, yo me desafano de ahí, güey. Y tengo compañeros, pues, que sí, les fue mal, güey. O sea, fallecieron. Otros vatos se fueron a Estados Unidos. Y otros vatos sí se quedaron. La verdad de mi pandilla, güey, muchos, güey. Te estoy hablando que casi todos. O sea, fuimos contados, yo ahora sí con la mano, güey, los que la libramos. Los demás, compadre, sí les fue bien mal. Y muchos se hicieron delincuentes, delincuentes, güey. O sea, sí se hicieron mal pedo, güey. Y era triste, güey, de que este vato ya ahora ya es delincuente. Y quedan las rencillas como cuando eras morrillo. ¿Te acuerdas? O sea, esto pasó ahí en mi colonia, güey. De que de niños, pues, te aventabas un tiro. De chavos. Pandilla contra pandilla. Creces, te haces de la delincuencia, güey. Y esos vatos, güey, empiezan a ir por los vatos con los que nos peleábamos. Y empezaron a... Y ahora sí ya cosas mayores, güey. Ah, la madre, güey. Pues por algún resentimiento que tenían. Por resentimientos de chavos, güey. Y es bien triste. Y fíjate que yo hace poquillo... Hace poquito... Fui a la tienda, güey. Y me topé un vato que yo tenía pleito con ellos. La pandilla contraria, güey, del otro barrio, pero machingo. Y así, pleito casado. Y el vato me ve, güey. Y yo dije, chinga, güey. Este vato sabe que los de mi pandilla, güey, hicieron cosas muy ojetes, güey. O sea, muy malas con su pandilla, güey. Porque con la pandilla del otro, güey, los otros vatos, pues, se calmaron. Y los de la mía no, güey. Y me topó el vato y se me queda viendo. Y yo dije, chinga, este vato, ¿cómo le explico que yo ya ese rollo ya... Ya fue, güey. O sea, yo ahorita ya trabajo decentemente. Y eso ya quedó en la infancia, güey. O sea, eso ya no es... Y se me queda viendo. Y me dice, ¿qué onda, güey? ¿Por qué no me saludas? Y yo volteé, güey. Y lo veo y lo... Le digo, no sé, se me hizo muy raro que él me dijera, ¿por qué no me saludas? Esta historia es bien verídica, compadre. Yo pensé que me la iba a hacer de pedo por ser de la otra pandilla. Y luego le digo, pues, ¿por qué no éramos compas, güey? O sea, éramos enemigos. Pero el vato me dijo, ¿por qué no me saludas? Yo veo tus videos, carnal. No, güey. Me tronó la cabeza, güey. Y me dio una pena. Me sentí bien mal, güey. Yo veo tus videos, carnal. Yo quiero que nos saludes, güey. Ya lo que pasó, pasó. Y cuando me dijo lo que pasó, pasó. El vato se puso triste. Y yo dije, los de mi pandilla le han de haber hecho algo gacho a sus amigos. Y yo sabía, güey. O sea, yo estaba enterado de todo. Y yo le digo, yo sé, carnal. Y lo que se te ofrezca, aquí estoy, güey. O sea, éramos chavos. Y una disculpa, güey. Me disculpé, güey. Me dio pena. Y dije, ¿qué pedo? O sea, ¿qué andabas haciendo? Y el morro triste, güey. Y me dice, no, yo veo tus videos, güey. Yo te comparto. Puta, no, hombre, carnal. No sabes cómo me dolió chingo, güey. Y dices, haces cosas bien inmaduras. Bien pendejas. Cosas que no valen la pena, ¿me entiendes? Ahorita ya que creces, dices, andabas cagando el palo nomás a lo bruto. Y el morro se fue tristezón. Y yo dije, chinga, güey. Sí. ¿Era como de tu edad? De mi edad, güey. Un poquito. Él era más grande. Acá, tecolín, acá, mal vestido. Sí. No, mi compadre acá, ya. Tú, colgado. Sí, colgado, ya con los penis bien colgadotes, carnal, el vato acá. Y el vato me vio a mí un poco, pues, ya bien, güey. O sea, el vato me vio bien y sí me sentí bien triste, güey. No, y me imagino, o sea, estás bien y ellos te ven más arriba. Sí, güey. O sea, si están ahí ya colgadones, ya vatos, ya, ya no sé, prendidos de, de alguna droga. Y te ven de perdida en YouTube, pues, no, pues, te ven como si fueras un pinche artista chingón. Sí, no, sí me pasa, güey. De que, de que me ve, me, me pasó la última vez, güey, que estaban ahí en la esquina. Y yo sé que, 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 pues, ya andan, ya andan mal, güey. O sea, ya son vatos con los que nomás quiero saludar y ya. Como dicen, como las, como las víboras con un palito y de lejos. Sí, carnal, porque la neta los agarras en, en, en otro estado de, de saludo. No sé, güey, que andan los vatos mal y te dan una desconocida. Entonces, nomás de lejos. Y llegué, güey, dije, déjamelo, saludo. Llegué, lo saludé y luego empezó un vato. Ah, jale, ya llegó el Snoop Dogg. Ah, jale, ya, ya llegó este vato. Ah, jale. Y empezó a cagar el palo, güey. Y yo dije, este vato. Y te encendiste. No, 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 güey. Ah, ya te controla. Sí, carnal, no, no, no. Y, 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 yo sé que el vato anda mal y todo el pedo, güey. Y mis otros compas sí pueden saltar si, si le pongo unos trompos y todo. Pero, pues, no es el caso, ¿me entiendes? O sea, el vato se siente menos, güey. Pero tampoco, pues, fue mi culpa. Pues, era el, el Christian de antes. Sí, güey, pero ya. Ya grande. Sí, a lo mejor tú fueras. Bueno, a lo mejor tú, ¿por qué no conociste a alguien famoso cuando eras más chavo? A lo mejor te hubieras hecho más cagazón. A lo mejor. ¿De qué? No. Ay, sí. En mis videítos, así como yo miraba el del Starbucks. Ay, sí, el Starbucks con su laptop. Me molestaba, güey. Y yo sé que tienes haters que te han de criticar cosas así. Ay, sí. Ay, ando, ando, me siento muy famosito dando shows. Hay gente que te va a criticar eso, güey. No, güey. Pero es gente que era masivo. A mí, a mí sabes que me da, me da mucha risa y, y me agrada, güey. No me... Que los vatos me critiquen de que, pinche Cristian, tú estás bien pendejo. Eres bien ignorante. Y, y, y dentro de lo que cabe digo, pues va, está chido que, que tengan esa, 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 esa percepción. A que digan, ah, te crees bien chingón. No, nunca me han dicho eso, güey. De hecho, nunca he sufrido así de que un vato diga, ah, eres bien mamón. O eres esto. Siempre me, siempre me tiran así de que eres bien pendejo. Pues a lo mejor los de tu barrio sí te van a, sí te van a catalogar como mamón porque, como dices tú, ya, ya nomás quieres saludarlos y bye-bye. Pero ellos te van a decir, ay, soy bien mamón ya, porque es famoso, ya, ahora ya no llega a saludar. Antes saludaba y platicábamos y comíamos papitas de, y le tomábamos todos al mismo refresco. Sí, a huevo. Pero, pero, ¿cómo te digo? Pero ahora no, pero es que, ¿por qué no quieres, güey? Porque dices tú, no mames, güey, yo no me quiero quedar ahí. Eso déjaselo para los chavitos. Uno de chavitos pues se entretiene con cualquier cosa, güey. Yo me acuerdo, yo me paraba en la esquina, güey, nomás, todo el puto día a ver qué hacíamos con un encendedor. Sí, güey. Y eso es lo que hacía todo el pinche día, güey. Con el, con el encendedor o, o, o. Sí, sí, sí. Haciéndole encendedor eso, fumando, perdiendo el tiempo, güey. Sí, pues era lo que, lo que había en ese entonces. Pero esas son cosas de chavos, güey. Como un güey, un camarada, me dice, eh, güey, ando viendo a ver si, si vuelvo a juntar el barrio, me dice, güey, éramos chavos de 13, 14, güey, o sea, quiere hacer un reencuentro para, pero para hacer el barrio otra vez, para juntar. No, güey, te iba a decir, güey, yo, yo, yo sé que ahorita nos han otro pedo y, neta, pa, yo te miré acá, en los videos, güey, uuuh, pero neta nos estábamos juntando en el parque ahorita, güey, para que le caigas acá. Pa, ese es el barrio de antes, o sea, él me iba y decía, huevo, huevo, y así van. Mi chica de mí, mira yo como idiota en el parque y ese todo, sí, en cunclillas, en cunclillas escupiendo así, así como, esa madre ya, ya estuvo, güey. Sí, no, 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 no me vayas a juzgar, compadre, pero yo todavía me junto ahí en el barrio con los copas, güey, pero no con los malos, güey, o sea. No, pues por sí, güey, yo también te puedo decir que sí, güey, donde yo vivo hay cierta raza que trabaja y todavía trae, trae su onda de los cholos, se vistan, pero no, o sea, lo que quiero que me entiendas es que no andan valiendo verga, pues. Ándale, sí. Pensando eso y que, güey, pues quiero juntar el barrio para, para hacer las mismas pendejadas de antes, pues. Yo tengo camaradas que todavía se vistan acá con su paño, con sus alfileres. Sí, claro. En el pantalón y todo su, todo lo que usa. El outfit, Simón. Sí, el, 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 el outfit. Y, pues, está bien, pero no, no a sentarme ahí, a ver, a ver. Sí, no, sí que entiendo. Y ellos dicen eso de a mí, que yo me hice bien mamón, que la chingada, pero no, pues simplemente los intereses, pues cambian. Sí, no, la, la verdad no, 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 no he sufrido más o menos por eso, pero sí sientes como que el cambio de los amigos del barrio, que pues ya no te quieren tanto, güey, ya no es lo mismo, güey, pero no, de que me digan mamón y así. Pero sí, pero no te han dicho que te has hecho mamona hoy en día, porque ya, no sé, haces shows, porque, la neta. Porque andabas en gira con Franco Escamilla, porque las envías salen, güey. Sí, de repente uno que otro fan, güey, pero la verdad, no, güey, no, no, un compañero. Alguien que te, alguien, por ejemplo, dices tú que tu primer video fue ese que comentamos, el de tú arreglando refrigeraciones. Ok. Entonces la gente, oh, Christian, chingón, pero ya nomás te ven escalando. En este caso, lo, lo que mencionaste de Franco Escamilla, que ha sido de gira con él. Como ya ven que estás en otro nivel. No, ya no me, ya, ahora ya no eres humilde, que la chingada. Entonces, yo sí, yo, a mí me han dicho, y yo también he visto que te lo han dicho a ti. Que dicen que ya no eres humilde, que ya te has hecho bien mamón. Para mí no eres, no eres mamón, ni, ni, ni eso. Pero hay gente que sí, güey. No manches, güey. Sí, tú sabes que sí, güey. Sí, güey, gente te dice que porque. Sí, ya sé para dónde vas, güey. Dice que porque, ah, es que Christian Mesa se compró una moto bien cara. Nada, nada. Por la moto, güey. ¿Por qué te compras una moto tan cara? No es cara, güey. Es una moto muy alcanzable, güey. Ya, ya sé para dónde va, compadre. Tírala, güey. Yo sé que te dije, no, no tires eso, güey. Pero, tírala, carnal. ¿De qué estás hablando? Sí sé, sí sé. No, no hay falla, güey. No, güey, es que sí te lo quería preguntar, güey, la neta. Sí, sí, sí. Hace rato. Pero, pues, lo más que llegaron tus camaradas, ya no te puede decir, güey. Que has de cuenta que yo traigo este formato de podcast. Sí, mon. Entonces, ahí va la raza que ha tenido ese pedo, güey. De hecho, hace como 10 días grabé con Roberto Martínez. Sí. Este, en su... Esta madre creativa se llama. Y hay varias razas que está saliendo, güey. Entonces, por ahí me enteré que hay unos vatos que tienen un podcast que se llama La Cotorriza. Y una vez dijeron ahí que te pasaste mamón con uno de ellos. Que porque te saludó y que no lo saludaste. Mira, te... Pero sí es cierto, compadito. Mira, déjate, te platico mi versión. Primero que nada, pues... Pero sí pasó. Le mando... Sí, lo mandaste a la verga. Va, es que déjame te platico. No te puedo decir que no. Porque si ellos dicen que sí, pues está bien. A lo mejor pudo haber pasado. Pero ahí te va. O sea, a mí llega y me dice un compañero. Eh, güey. Este compa de La Cotorriza me dice que te portaste bien mamón en un evento, güey. Y yo dije, no manches, güey. Yo la verdad... Fíjate, güey. Y estoy hablando de unos vatos chingones, güey. O sea, la verdad yo les tengo mucho respeto. La verdad nunca fue como que con la intención. Compadre, no me acuerdo, güey. Fíjate, así. No me acuerdo que yo haya sido así. Ahí te va, esta es mi versión. Era un evento masivo, güey. La arena... La arena México, creo que era. Había chingo de gente, güey. Y yo soy el ayudante de Franco, compadre. O sea, dale pa' acá, dale pa' allá. Ya es esto, ya es esto. Y yo ando acá, compadre. Y dicen que él se acerca y me saluda. Y que yo lo mando a la chingada. Y como te digo, no quiero decirte... ¿Cuál de los dos? No, no. Le mando un saludo a mi compadre. No, no, no. La neta, yo no tengo nada en contra de ellos, güey. No, no, no. Es que son dos. Aparte, esos vatos la pegaron, la triunfaron. Y Dios los bendiga. Y me da mucho gusto, güey. ¿Cuál de los dos? No, 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 güey. ¿Vas a ver? No, no, no. Me gusta porque los vatos hasta eso. Se portaron muy decentes. Y nunca me han tirado nada, güey. A pesar de que el vato dice que yo me porté mamón. Y si el vato llega a escuchar esto, va, pues... Lo va a escuchar, carnal. Lo va a escuchar. No, pues primero. Pues ojalá va, compadre. Una disculpa, hijo. A lo mejor me agarraste. No sé si te ha pasado que te agarraron atareado. Te agarraron en el celular. Te agarraron en otro rollo. Y no fue como que la intención de mandarlo. Ahora, yo no me acuerdo, compadre. Te lo juro, güey. No me acuerdo. Pero si él lo dice, yo le creo y le pido una disculpa, compadre. Si tú dices, discúlpame, compadre. Si tú te acercaste, me saludaste, te saludé. Ah, o sea, que fue... Además me dijeron que fue como que... Ah, sí, sí, así. Sí, sí, sí. Y fíjate, llegó hasta conmigo, güey. Bueno, la gente sabe que somos compas. Sí, gracias. Y saben que lo del podcast. Sí, sí, sí. Y estos, güey, tienen un podcast. Esto lo relaciona. Oye, güey, hay unos vatos que también tienen un podcast. Ah, sí, sí, los topo. Bueno, sí, está chido el cotorreo. Y ahí me la tiraron. No, que fíjate, que Christian, que sí es cierto. La cara, pues no sé. Sí, no, yo no sé. Pero sí me hizo bien raro. La verdad, pues son como... Pero es que la neta sí eres distraído a veces, güey, la neta. ¿Tú crees? Oye, güey, pues si no te digo que cuando grabamos Mi Pecho No Es Bodega, la gente decía pendejadas. Pero yo no lo tomé mal porque yo sé que no eres así. Por eso, pues... Mira, yo te voy a decir algo. A veces te dice la gente algo, güey, y te hacen... Oye, güey, fiesto. Oye, güey. ¿Qué pasó? Entonces, este, te he distraído, güey. No, padre, a veces andas con... Sí, güey, o sea, la verdad, yo traigo pinches cosas en la cabeza. Y no me estoy escudando ni nada, güey. Pero traes pendejadas en la cabeza, güey. Te hablan, güey. Y sigues en tu cotorrea, güey. Pero a veces inconscientemente, ¿me entiendes? La verdad, yo nunca he tenido un problema con nadie del miedo, iba a decir. Con nadie del medio que yo... Que me diga eso. Tú eres mamón y todo. Y sí me sorprendió un chingo que me dijeran... Dicen los compañeros de la cotorriza, güey, que tú trataste mal a un vato. Y yo, a la madre, güey. Y yo no sé qué, güey, güey. No, carnal, no, güey. Yo estoy con la mesa reñoña, güey. Y esos vatos la pegaron bien machín. Y nosotros les tiramos chido, o sea, les mandamos saludos. Y como te digo, si me ve el vato, güey... Pues invítanos a la mesa reñoña. Sí, carnal. La neta, yo no mando, güey. Pero sí, güey. Dile al Franco que los invite, güey. Oye, güey, fíjate que te quería preguntar lo último. Échale, carnal. También tienes un video popular donde estás peleando con un güey. Bueno, no te estás peleando, le estás dando su madre a un vato. Y de ahí viene, escuché que te ibas a pelear con el travieso. ¿Verdad? Pero primero cuéntanos lo del video ese del güey que te estás puteando. El vato... Estoy grabando un programa que se llama El Príncipe del Barrio. Y el vato llega y amedrentar de que... Eh, ¿qué estás grabando aquí? Ahí sale en el video. Y yo le digo al de la cámara, córtale. Y el vato le corta. Porque pues yo le dije, córtale. Y el vato... ¿Qué rollo, carnal? ¿De dónde vienes o qué? Así ya sabes, va con esa prepotencia. Dices, no, carnal. Pues ando grabando. Y el vato... Ah, sí sabes que aquí yo trabajo para tal. Y empezó a tirar... Placa. Placa. De que yo soy de tal, de con no sé quién. Pero de cártel. Sí, de cártel, güey. Yo soy de cártel no sé qué. Y tiro no sé qué. Y acá... Dame lo que traigas, hijo. Saca lo que traigas de una vez. O si no, ahorita va a valer que eso. Y le digo, no traigo nada, carnal. No traigo nada. Y lo empecé medio a tantear. Y el vato quería saltar. Y tú sabes, carnal. O sea, uno también trae el barrio. Y uno se junta con esos locos. Dices, el vato... ¿Las puede o no las puede? Y dije, déjame lo tanteo. Si el vato saca una pistola... Pues en cortos sobres. Ahí te... Ahí te va. Hasta la nalga la avientas ahí. Sí, güey. No, güey. Si saca un pistolón acá, pues te abres. El vato dije, si saca un fierro... Pues ahí lo trato de negociar y me abro. No me dicen, no. Y que te quitas la playera y te la enredas en la mano. Sí. No, te la enredas también. No, no. Pura verga. Salir corriéndola, ver un pinche pedradón. Sí, claro. Pero si te saca un fierro o algo, corres o algo. Y este vato vi que con puras palabras me quería amedrentar. O sea, el vato a perico. Y dije, este vato está bien entrenadito porque trae muy buen perico. No, carnal. Que yo trabajo para no sé qué. Que no sé qué. Que túmbate, carnal. A ver, presta la cámara, loco. Que no sé qué. Préstame la cámara, eh. Y el vato estaba bien entrenado del hocico. Yo dije, ah, este vato. Pero ya son los hicos para que se caigan. Y el vato, si ven el video, trae una mochila, güey. El vato se quita la mochila, güey. Yo dije, este vato va a sacar el fierro, va a sacar algo. Y antes de que lo saque, fierro, pum, que le ponga una tortina. Gana, pa, pa, pa. Pero machín. Entonces el camarógrafo se abre, güey. O sea, la toma sale desde lejos. El camarógrafo se abre. Porque se asustó más, güey. Sí, se asustó, güey. Y entonces el vato lo prendo. Y el vato no se quita la mochila. Y lo prendí, pero fuerte, güey. A mí me daba miedo darle un mal golpe, güey. Y le seguí pegando, pum, 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 pum. Entonces lo volví a tumbar, güey. Y el camarógrafo, ahí fue donde empezó a grabar. El vato se levanta, se viene y pum. Y ahí fue donde empieza la toma, güey. Pero yo ya le había pegado mucho desde antes, güey. Y el vato no lo doblaba y no lo doblaba, güey. Y yo dije, este vato... No te decía ya. No, el vato se volvió a parar bien felón. Y a mí lo que me daba miedo, compadre, era de que pararme, dejarlo ahí. Y cuando yo caminara, el vato me pusiera un plomazo. O el vato me acochillara por la espalda. Por eso le daba frente, güey. Entonces le pongo, pum, 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 sale en el video donde le pongo. Y le vuelvo a decir al camarógrafo, corta, güey. El vato vuelve a cortar. Yo estaba con el nervio y la adrenalina. Vuelve a cortarle y me le quedo viendo. Y otra vez, y cuando el vato quiere quitarse la mochila, ahí es donde yo voy y ataco, güey. Yo dije, el vato no vaya a ser que traiga algo en la mochila. Y a mí me daba pendiente darle un mal golpe, güey. Yo dije, este vato no sabe pelear. O sea, la neta no es presunción, pero pues yo mínimo traigo ahí las bases del arte marcial, carnal. O sea, sí conozco varios. Y, papá, le puse machín. Y el vato ya al último, güey. Ya lo aviento. Me voy. Dije, este es un pendejo. No trae nada, güey. O sea, el vato ya era para que en corto se aferrara en la mochila. Sacara lo que traía en la mochila y chingarme. Pero no, el vato no traía nada, güey. El vato me estaba amedrentando con la mochila. Sabía que mi temor era la mochila. Yo no sabía que traían la mochila. Y total, subo el video, se pega, se hace viral y la chingada, güey. Y tristemente me hice viral por una pinche pelea, güey. Eso no, macho. Está bien bizarro. Doy la explicación. Dije, pinche vato que asaltan a la gente, güey. O sea, él no sabe con qué esfuerzo yo compré una cámara. El vato no sabe con qué esfuerzo yo. Yo estoy trabajando, carnal. No sabe si hay alguien en casa esperándome, güey. Y el vato viene así de huevos a quitarle las pertenencias a la gente. Lo tantié. No soy valiente, la neta. Claro, güey. Todo el mundo tenemos miedo y todo. Pero sí le tantié el agua. Yo dije, este vato, si saca una pistola, pues me abro. Si saca un fierro, pues mínimo corro. Me hago para atrás y ya no va a ser mucho. Pero si el vato con puras palabras me quiso amedrentar. Dije, no, compa. Te viste bien lento, hijo. Te faltaron chingo de huevos, güey. Y por eso te quieres pelear con el travieso. Porque ya sabes que puedes tirar trompos. No, sí puedo. No, no, no. Sí entreno. ¿Sí te vas a pelear con el travieso? Sí entreno profesionalmente, sí, güey. O sea, sí entreno Artes Marcial profesionalmente. Y sí, güey. Sí le puedo pegar al travieso, güey. O sea, sí lo entiendo. ¿Por qué te quieres pelear con él? Empezó, de hecho, el pinche, el Franco fue el que calentó todo, güey. Yo, no, güey. Pues yo le tengo mucho respeto al travieso, Artes, güey. No es cualquier vato. O sea, es un vato que tiene seis campeonatos mundiales. Un pedo así. Y Franco dijo, güey. Franco, ¿qué onda, güey? Te monto el travieso para que te vendes un tiro. Y yo dije, no, pues sí. Pero yo pensé que era de broma. Yo pensé que era de broma. Entonces, el vato dice, ¿qué onda, travieso? ¿Qué un tiro? Oye, el travieso, para luego, es pronto, pues no responde. Y luego, acaba, te voy a regalar esta exclusiva, güey. Le marcan al travieso. ¿Qué onda, travieso? Y el travieso bien prendido. Sí, carnal, yo le pongo, que no sé qué. A mí, póngamelo, carnal. El vato es bien prendido. Y dije, ay, la madre. Este vato va en serio. Yo dije, este vato no va acá a exhibición. Yo dije, este vato sí. Y tú sabes. Te va a pegar con un tubo. Sí, yo dije, pues es un boxeador, güey. Aparte, arriba del ring, mucha gente dice, no, es de Reba. Pues a lo mejor es de Reba, pero adentro los golpes son, son en serio, güey. O sea, los golpes no, no, no puedes fingir. O sea, no es así como, chupá, chupá. Pues, no, puñetas. O sea, arriba del pinche tiro, pues nos vamos a calentar en lo más seguro, güey. O sea, el vato me va a dar. Y por lo que, lo que yo lo escuché fuera del aire, el vato es prendido, güey. O sea, el vato no se raja. Sí, carnal, yo estoy malo de un hombre, pero como quiera me rifo. Y yo ya estando ahí, dije, pues tampoco, no me abro. Y no me abro. Y al chile estoy puesto y sí me rifo, carnal. ¿Tienes entrenando? Ya tengo rato, o sea, sí tengo rato. ¿Cuándo es la pelea? A ver, ¿cuándo es? Mira, primero se dijo que para febrero y luego que para marzo. Pero el tema del COVID, la neta, nos ha estado cerrando las oportunidades. Aquí en Monterrey está todo cerrado, güey. O sea, está todo cerrado. No quieren que hagamos eventos. No podemos nada. Y luego estamos negociando de que sea el evento cerrado, a puerta cerrada. Y también están pidiendo muchas, muchas condiciones. Y nos ha estado bloqueando. Pero el tiro se va a armar. ¿Vas a ganar lana tú de eso? No, va para la donación. Hasta ahorita lo que sea el negocio va para donación. ¿Cuánto dinero es ahí o qué? No sé, carnal. Yo no tengo ni idea. No, que convenga. No te van a quebrar la quijada, güey. O al revés. Porque lo mismo, lo que te puede pasar a ti, le puede pasar a él. Sí. Entonces, imagínate, le pasa algo a él o a ti. Pues, ¿de dónde sacan la lana para, no sé, para las curaciones? Nah, nah, no. O sea, sí. O lo van a hacer acá con careta y todo ese pedo. No, yo no soy el que está... No te vas a calentar, Cristian. Le vas a tirar una patada voladora, güey. Le vas a tirar un tubo, güey. Carnal, es... Mira, supongamos que travieso Arce, tiene muchas probabilidades, casi todas, de empinarme en el ring. Pero abajo del ring, güey, pues, digo, lo tiro al piso y le hago una llave. Sí, no, no, no. O que lo esperes y lo atropelles cuando sale. Es que tú sabes, güey. El caliente va a atropelle. Una cosa es unas mañas que uno sabe y otra cosa es, como te digo, hacerlo profesionalmente. Sí. A lo mejor profesionalmente va a estar... Te va a estar cuqueando y te vas a calentar y vas a agarrar una silla, güey. Y te vas a querer dar, güey. No, no, no. Bueno, es que la neta, yo no más hablo por hablar, güey. O sea, estoy diciendo eso por... Estoy como dando a entender que no, güey. Seguro te va a putear. ¿Por qué? Porque es el travieso. Sí, claro. Me imagino que todo el mundo te dice, eh, te van a parecer tu madre, que güiri, güiri. Y todo el mundo a lo mejor te puede tener esa opinión. No, sí me está pidiendo. Pero tú no sabes, a lo mejor puede ser al revés. A lo mejor que te subes y de un verga solo sentaste. Mira, ahí te va. Está cabrón. Es que... Primero que nada, le tengo respeto. Es el travieso y sí le tengo un respeto que es... No lo hemos estado perdiendo por las tiraderas. De que... ¿Qué, güey? Pues se ha estado medio perdiendo el... Pero es parte del show, ¿no? Pues sí es parte del show, pero sí calienta. O sea... Sí, o sea... No, es que no nomás para que te calientes tú, sino la gente. Hijo de tu pinche madre, pinche Cristian. Ojalá te parte tu madre. O al revés. O pártale su madre al pinche travieso. La gente sí se calienta, estoy consciente. O la gente está ahí y... No, es mentira, es bromilla y todo. Pero que te lo digan es ofensivo, compadre. O sea, sí... Yo creo que el travieso también a decir este pinche morro me está tirando y debe de guardarme respeto y el vato también tira. O sea... Sí, sí, sí. O sea... Que se cae el lucico. ¡Claro! O sea... Oye, güey. ¿Y tú tienes confianza? ¿En mí? Sí, güey. ¿Quién te está entrenando o qué? No, estoy entrenando con el loco Riola, güey. Campeón, güey. O sea, el vato sí me está... Tengo entrenadores personales. O sea, sí, sí. Sí viene bueno el tiro. Y la gente que se ha subido a un ring sabe que todo puede cambiar, compadre. O sea... En el último ram puedes ganar tú, ¿no? Compadre... Así... Como en el pinche juego de Punch-Out de Super Nintendo. La gente que no pelea, güey, me da cero... cero probabilidades. Pero un peleador, un peleador, peleador, el vato se sabe que va a estar bueno el tiro. O sea, por mi edad, por mi estatura, por mi peso, por... ¿Qué edad tiene el travieso? La neta desconozco. Cuarenta y pelos, güey. No sé. Ya está... Pero para el box ya es viejo. Sí. Es joven, pero para el deporte es viejo. Claro, claro. Y tú tienes veintinueve. Veintisiete. No, pues todavía. O sea, sí hay... Ya cuando llegas a los treinta... De hecho, el del box a los treinta ya. Ya estás como que... Un bufón. Sí, claro. Ya estuvo cansadón. El caldo de gallina viejo, pues. Compa Cristian Mesa, muchas gracias aquí por haber estado aquí. Esperemos... Nos aventamos otra plática. Pienso que a la gente le va a gustar. Vas a ver, pero realmente Dios que sí, carnal. La gente le va a gustar y hay que darle otro. Tú dices, carnal. Sí, veas, nos acabó el tiempo, desgraciadamente, pero... Cristian, pues... Ahí la... Esperemos que la gente deje su like a este video para aventarnos un plan, una plática, no sé, de lo que quieras, de los cholos, de las peleas, de las novias. Va, prepara un tema y le damos con todo, compadre. Y muchas gracias por invitarme y la racita que me siga. Bueno, pues a la gente, ahorita nos vamos a ir a un... Terminando de grabar esto nos vamos a ir a un cementerio a sacar brujería. Ahí está, ahí para que me sigas. Nada de que déjame hacerme una broma, porque yo me doy cuenta de las cosas. Sí, no, no, no. No va por ahí. No, que... Bueno, güey. Ya, está grabado. Va por ahí. No vas a aventar una piedra como te dije. Amén la piedra y... ¿Qué es esto que escuchó allá? Muchísimas gracias y a todas las razas dejen su like, suscríbanse. Si están escuchando esto en Spotify, compartan. Ahí está, para que me sigan en las redes sociales, ¿no, compadre? Sí, ¿no? Ahí el... Christian Mesa Oficial ahí en mi página de YouTube, el Christian Mesa en Instagram y el Christian Mesa en Twitter. Muchas gracias a todos. Christian Mesa Oficial para que se suscriban a mi canal y vean todas las tonterías. Claro que sí. Nos vemos.